Los primeros pobladores que llegaron a Canaan se dieron cuenta que era un pueblo muy fértil. Es por ese motivo que lleva el nombre, ya que lo relacionaron con Canaan de Galilea. Canaan es un pueblo con un gran potencial debido a la cercanía del Cerro Chiripó y el trato amable que caracteriza a sus habitantes. Ok, Joey, estamos haciendo algunas preguntas para un trabajo de escuelas. ¿Por qué elegiste Costa Rica como un destino para visitar? Costa Rica es increíble y muy hermosa. Me encuentro que las personas aquí son muy felices. Soy una persona muy feliz y me gusta estar con las personas felices. Así que he ido a otros países, pero no hay un país como Costa Rica, en mi opinión. Yo diría que vine aquí debido a las personas. Incluso la naturaleza también es increíble, pero las personas son la mayor atracción. ¿Hay algo que te gusta de Costa Rica? No puedo pensar de nada. Quizás las poteas, los huecos, ¿sabes? A veces las calles. Sabes que vas a ir y hay un bus que viene y es muy asombroso. Pero eso sería la única cosa. Aparte de eso, me encanta todo eso. ¿Puedes recomendarla a Costa Rica como un turista? Sí, recomendarla a todos mis amigos en los Estados Unidos. Porque les digo que esto es un lugar donde puedes ir y estar en la naturaleza. No puedo pensar en la naturaleza. Sí, pensé que esta la naturaleza muy buena. No, no, no he visto en Marcos. No, en Marcos. No, no, no. No, no. No, no, no I ve la naturaleza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo decir? No, no, cualquier cosa. No. No. Tal vez el trafico en San José. Ok, eso es curioso. ¿Recomendáis a Costa Rica un lugar de turismo? Sí, recomiendo esto a todos mis amigos. Este mercado lo fundamos una asociación de mujeres. Mujeres organizadas del Chirripó. Somos de 20 a 25 mujeres de todo el distrito de Rivas. Que trabajamos para tener este proyecto acá. Tenemos este y tenemos uno en Rivas los sábados. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John Martin. Oh, bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Nueva York. Yo viví la mayoría de mi vida en Nueva York. Y luego viví en Los Ángeles, California, por cinco años. Y ahora estoy de Costa Rica. Bien, increíble. ¿Qué haces para un día? ¿Qué haces para un día? Ahora mismo, yo y mi esposa. Hacemos un estudio de pottería. Y un café. Y un café. Todos en uno. Entonces, vendemos pottería. Vendemos artes locales. Vendemos café. Vendemos cofé. Vendemos a las personas en la mañana. Y mi esposa nos da enseñanzas de pottería. Y vendemos plantas. Y compostos. Vendemos. Vendemos. ¿Y hay algo que te gusta de Costa Rica? No me gusta de Costa Rica. No. Porque... Yo he estado feliz cada día por dos años. Y eso es porque de Costa Rica. No he tenido un día malo aquí. Y creo que en los Estados Unidos, la mayoría de los días eran malos. Es un lugar seguro. Sí. Sí. Me sento a mi bien. E Si. Como a casa. Como a casa. Como casa. A mí nada cambios por nada. La luz de esta luna- Que Vanessa見 un color verde al corazón. Calderón hizo un camino sin saber. Que detrás de la montaña se veía un edén. y si el norte yo marchara al general le devolver.